9 y 30 de la noche en presencia de nuestras autoridades la alcaldía de Florida Blanca y La Perla lo tiene todo damos inicio al sorteo número 915 de hoy viernes 22 de abril del 2022 y nuestro número ganador para color anoche es 3 5 6 6 nuestro número ganador es 3566 le preguntamos a nuestro delegado es correcto el número ganador es 3566 felicitaciones a todos los ganadores no olvide jugar su raspo y listo en todos nuestros puntos La Perla feliz noche